Muy bien, hola a todos, pues aquí estoy yo, pues Dios sabe no, Raúl de Fermi Sanin, aquí pues este, después de varios meses, varios siglos, sin subir un jodido video, pues aquí les explicaré los motivos del por qué ya no he subido videos Y pues realmente, últimamente este año ha sido realmente muy ocupado, he estado realmente ocupado, muy distraído, casi ya no he estado en mi casa, no he tenido tiempo de estar en mi casa O sea, apenas y un, y un solo día que es domingo es cuando apenas y, y eso si no es que mi trabajo me lo permite descansar un poco y estar en mi casa Ya que como ven, pues estoy, estoy trabajando por las mañanas y en las tardes estoy estudiando O sea, aparte unos entretiempos que tuve los sábados, por lo cual ese día era más ocupado que nada Por lo cual el único día que tuve libre fue domingo, pero, por ahora como ya está acabando el año, ya está acabando un poco Ya estoy teniendo un poco más libertad ahorita en vacaciones, estoy teniendo un poco más libertad por la escuela Por el trabajo no tanto, pero como mi horario es en el primer, en la temprano, pues no hay tanto problema Ya que puedo tener los tardes libres y si tengo chance de estar un poco más conectado aquí en las redes sociales, ¿no? Mi Facebook, pues ese obviamente como es mi único Facebook que ya voy a tener Como les expliqué en Facebook, pues mi cuenta de Raúl L. Mistós, esa cuenta la voy a dejar, ya la dejé desactivada Porque ya no la voy a ocupar y simplemente voy a dejar mi Facebook personal Que es el que obviamente ocupo más por obvias razones Para aquellas personas que quieran agregarme y platicar un poco, cosas así Pues hasta ahora también les dejaré mis redes como es Skype, el Twitter, Google Plus, etc, etc Para ver si se quieren suscribir Por lo cual hasta ahí, otro de los motivos por el cual no he podido subir videos Y es que apenas en mi computadora se empezó muy lenta con el Windows 8 Realmente el Windows 8 no fue realmente bueno Se me hacía algo lenta con el tiempo y mejor me instalé Windows 7 Y ya saben, ¿no? Los drivers que restaurar archivos, pues se lleva gran tiempo Lo único que tuve que hacer es pasar todos mis archivos, todas mis músicas, todas mis canciones Todos mis archivos, obviamente las tuve que pasar de memoria en memoria a una computadora que me prestaron Y ya saben, en lo que instalaba el Windows 7, que hace una USB booteable, etc, etc Buscar los drivers, porque se me perdieron todos los drivers Desgraciadamente el respaldo que hice no funcionó Y a intentarle buscar drivers sin conexión a internet Y buscar otra computadora, ya saben esos pasos Por suerte ya quedaron todos mis drivers instalados correctamente Mis archivos todavía no... Ya están en mi computadora de antes Pero no están ordenados como deben de ser Todavía no he tenido tiempo para organizar toda mi música Todos mis videos, todos mis proyectos pendientes Que todavía tengo videos muy pendientes Para organizar un poco y no tener tanto desmadre ahorita con mis documentos Para el momento de crear videos Hasta apenas el Okendo no se ha instalado correctamente Solamente he instalado el texta load Solamente he instalado como dos voces, las formas esenciales Pero necesito tener todas mis voces Así que va a ser un proceso un poco más lento en hacer videos Pero no, para nada pienso todavía retirarme de YouTube Todavía no estoy pensando en eso Ya que aún quiero seguir más tiempo aquí A pesar de todos los problemas Por lo cual jamás no se ha abandonado Jamás no voy a empezar a abandonar y todo ese tipo de cosas Y pues Solamente el único video que subiría por lo que queda de este año Va a ser el último hangout de fin de año El hangout que estoy planeando Como el año pasado para aquellos que todavía conocieron Cuando subí apenas videos Hice un hangout con otros tipos Haciendo de fin de año, ya saben Por lo cual este año también se va a repetir un hangout de ese tipo Es más fácil hangout ya que Skype No es personal Es más personal Y en YouTube teniendo hangouts es más Más público ¿Me entienden? Y pues sí, estoy planeando para hacerlo dentro de unas Mínimo unos 15 días Dependiendo de qué tanto pueda tener más tiempo libre Para que los demás tipos estén conectados Y todo ese pedo Normalmente son esos únicos avisos que tengo Realmente los únicos pendientes que tengo ahorita Es instalar las voces completas de Loquendo El Camtasia Studio ya lo tengo Ya está traducido a español Tengo el 7 ya que es el único que más me ha gustado Me faltaron los programas como el Photoshop Etcétera, etcétera Loquendo Y todas esas cosas Mientras tenga los programas Ya con eso lo puedo hacer Para al menos no dejar tan abandonado mi canal El cual agradezco mucho De que haya llegado a más de 11 mil suscriptores En serio, jamás creí Llegar a esa tal cantidad Y eso que últimamente he dejado mi canal Muy abandonado Recuerda que más o menos empecé Teniendo Más o menos como 5 mil suscriptores 4 mil empezando el año Y a estos 11 meses Más o menos He subido De suscriptores Y realmente se los agradezco Mucho Mucho A todos los que se han suscrito Y hayan tenido algo de paciencia En Subir En que puedo subir videos Y claro que no son bots Ya que a mi no me interesó hacer estas cosas Y La verdad es con el tiempo Ni siquiera se me da para hacer bots Y todas esas madres Simplemente son sus que se suscribieron Porque vieron mis videos Les gustó Etcétera Etcétera Para que estarlo de presumiendo Simplemente es un gracias Y ya Simplemente seguir adelante Con mis proyectos Últimamente también tengo Algunos proyectos personales Que también me han mantenido Un poco alejado de internet Pero De todos modos No es para que ustedes se lo tomen Así de que Oh ya nos abandonó Etcétera Etcétera No claro que no Todavía tengo muchos contactos Todavía tengo muchos contactos Que hacer Y bueno por ahora Esto es todo en el video Se los agradezco TheFarmSunning Raúl MissDusk Coman tacos Etcétera Etcétera Fierro pariente Nos veremos en la Hangout Dentro de unos días Y Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!